Olvidar Yo olvido Tú olvidas Él olvida Nosotros olvidamos Vosotros olvidáis Ellos olvidan Yo compruebo Tú compruebas Él comprueba Nosotros comprobamos Vosotros comprobáis Ellos comprueban Confirmar Yo confirmo Tú confirmas Él confirma Nosotros confirmamos Vosotros confirmáis Ellos confirman Poneda Enviar Yo envío Tú envías Él envía Nosotros enviamos Vosotros enviáis Ellos envían Patta Recibir Yo recibo Tú recibes Él recibe Nosotros recibimos Vosotros recibís Ellos reciben Salda Salda Vivir Yo vivo Tú vives Él vive Nosotros vivimos Vosotros vivís Ellos viven Chukita Chukita Tú matas. Él mata. Nosotros matamos. Vosotros matáis. Ellos matan. Enseñar. Yo enseño. Tú enseñas. Él enseña. Nosotros enseñamos. Vosotros enseñáis. Ellos enseñan.